Hola, soy J.C. Taylor y este es mi tip. Siempre arriesgate a hacer cosas nuevas. Si tienes un concierto en puerta, puedes hacer algo nuevo, una canción diferente, un solo nuevo. Pero nunca, nunca, nunca lo hagas al principio del set ni al final. Es un experimento, entonces déjalo en la mitad del set. Es mi tip. Es mi tip.